Encuentra la forma de llegar a la sala de calderas. Ese es el siguiente recipiente. Yo estoy autorizado. Aquí no había entrado antes. ¿Por qué? 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 No hay nada. Está todo cerrado también. Ah, no. Aquí. ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué pasa? Se supone que me ha visto, ¿no? Pues no sé qué le pasaba. Ah, ese sí me ha visto. No hay nada. 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 Ahora sí Y esto va a dar... Ah, esto estaba cerrado por detrás Me da miedo ¿Dónde está el otro lado? Creo que era otro como este Al otro lado Y estoy... Vale, ya sé dónde estoy Esto es un atajo No lleve botellas abiertas Advertencia Ah, me ha visto La caldera parece a punto de explotar ¿Qué cojones habría que hacer? No tengo datos Nunca he estado aquí Ah, vale Ya lo arreglo yo Queda uno Dos Quedan dos Y el otro Ah, pues no quedaba uno entonces Vale, esta caldera... Es un trasto criogénico, ¿no? Ya lo creo que sí Es Fahrenheit Una vela llena de polímero criogénico Está diseñada para reducir las temperaturas E igualar la presión en hornos de alta temperatura Intentaré meterlas en las calderas ¿Cómo accedo a la tubería? Exacto ¿Cómo accedo a la tubería? ¿Por dónde? No puedo tocar la caldera Quema mucho Tengo que enfriarla desde dentro Vale, encontré la apertura Ah, por ahí ¿Dónde he dejado? Aquí ¿Qué hago ahora? ¿Empujar esta mierda a la caldera? Ah, tengo que moverla así Y llevarla a ver Si lo pongo por esta tubería Y lo muevo hasta aquí Se atasca aquí, así que no Vale Es por aquí Nos engancha Ahora Venga Funciona Faltan dos Caray ¿Seguro? Oh, me están atacando Y ahí hay otro No sé de dónde salen Vale Faltan dos Menos mal que el acceso a la tubería Está en la sala de al lado Y no en el Avedo Es verdad Es verdad Imagínate llevar esto Desde Desde otra sala Que está muy lejos Vale Tendremos que ir por aquí En teoría Y Ah, mira Esta es fácil En teoría Esta es fácil No, por arriba Por arriba Vale El segundo ya está Vale Me vuelven a atacar otra vez Guardando Vale, el otro es Por este no Así que por este Por este tubo no es Va por aquí Da la vuelta por aquí Es por este Vale Este es por el de abajo ¿Quién cojones inventó todo esto? Estoy hasta las pelotas De meter cosas en tubos Todo esto es para poder salir Del complejo Babiloth ¿Pero por qué no puedo Salir por una puerta normal? Es verdad que aquí solo hay puertas anormales Vale, es por abajo Y ahora por esta ¿Y bien? ¿La dejeadura en el dañe de calor se ha estabilizado? Vale ¿Qué alivio? Vale Uy, he cortado este también. ¿Eh? Creo, creo que he sido yo. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede. ¿Me puedo llevar la cabeza? No. Vale, hasta aquí. Esto es lo máximo que se puede. Bueno, sigamos. Charles, ¿quién canta? No lo había oído nunca. No tengo ni idea. Es una emisión de la radio del futuro de la Academia de las Consecuencias. Podría ser cualquier cosa. El futuro es inmenso. Sobre los nombres de las nuevas plantas. ¿A quién le va a gustar las patatas marcianas o el trigo lunar? Estás poniendo unos nombres sosísimos. Y créeme que la cuestión es relevante. ¿Y si llegamos a otro sistema solar? ¿Cómo aldebarán? ¿O donde sea? No sé. No soy experta en la materia. Y plantamos nuestros magníficos y agradecidos girasoles en un planeta de allí. Pues resulta que no serán girasoles. Porque no habrá sol. ¿Serán? Giraldebaranes. Piénsalo bien. También hay que darles una vuelta a los arándanos azules. Porque no serán azules en Marte. Podríamos llamarnos arándanos rojos. Pero es otra especie. Y arándanos rusas me parece raro. Rosas me parece raro. Babilo se ha cargado mi proyecto. Dijo que era ilógico. Y que se daba más peso a la forma que al fondo. ¿Te lo puedes creer? Si conseguimos criar brotes. ¿Para qué vamos a cultivar plantas normales resistentes al frío o al calor? Y si aspiramos a colonizar nuevos mundos. También debería. Tal vez deberíamos crear nuevas plantas allí. Mira. Me encantan los bosques de abedules rusos. Pero. Si pillo un vuelo a. Yo que sé. Cuba. Quiero ver. Quiero ver palmeras y cañas. Ya sabes. Algo nuevo. No habrá que plantar putos manzanos en Marte. Sino cactus, colmena, llameantes marcianos o espigas de trigo eléctrico. Tenemos la oportunidad de crear un mundo nuevo. Distinto a cualquier otro. Y vamos a cultivar repollos. Por favor. Sobre los brotes. Te ruego que le hagas esto con atención. No es ninguna broma. Ayer al deshacerme de los residuos orgánicos. Deposité en la cámara de cultivo de brotes varios cerdos muertos que habían caducado. Mientras se hacían los experimentos. Y hoy al revisar las grabaciones para ver donde había ido a parar los ayus. Descubrí que los cerdos se levantaron. Se pasearon por la cámara e incluso intentaron salir. Por desgracia cuando llegué allí ya se los habían comido. Puede que haya algo que no sepamos sobre los brotes. Insisto en que estudiemos este incidente. Menudos experimentos más chungos están haciendo. Perdona colega, pero a mí me hace más falta. Lo entiendes, ¿verdad? Eres una máquina, así que hace más falta. ¿Qué te ha tocado en la vida? Servir a los humanos, ¿verdad? Pues yo también serví en Kursk y en Berlín. Pero no por una medalla. Luchamos por la igualdad para que todos tuvieran... Camaraza mayor, ¿has encontrado a la doctora Filatova? ¿La que ayudó a Petrov a masacrar a cientos de personas? No. Sigue por ahí, escondida en alguna parte. Insisto en que la doctora Filatova no debe sufrir daño alguno. Si su vida corre peligro, debe sacudir en su defensa. ¿Qué? ¿Rescatará a la zorra responsable de que esté bañado en vísceras? ¡Qué hostias! El traidor Petrov se aprovechó de la doctora Filatova. No sospechaba nada de sus verdaderas intenciones, ni del salvajismo de ese maniaco homicida. Su culpa debe de terminarse en un tribunal. Más de lo que merece. No merece menos. La doctora Filatova es una renombrada neurocirugana. El doctor Sechenov le confió la investigación de colectiv que conectó a humanos y robots. No debe sufrir daño alguno. ¿Me he explicado bien, camarada mayor? Lo tendré en cuenta. Los mismos derechos y responsabilidades. Para que todos fuesen como los demás. Solo me queda discurrir como ponerme tu chisme. Vale, voy a grabar. ¿Y esto? ¿Diagrama desbloqueado? Bastet. Que no sé lo que es. A ver, es esto. Debería crear mejor el hacha. No sé si el hacha es mejor que... Este hacha mejor que la otra. Vale, voy a instalar. ¿Puedo? No, no puedo. No. 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 Pero esto sí. Aumento de la cadencia de fuego. Aumento del daño. Esto también me interesa, pero no puedo hacerlo. Guardando daños. Esto es la caldera, ¿verdad? Si salto... Ah, si salto me haré daño. Mihaelich, voy a pillar de comer. ¿Quieres algo? No me hagas favores. En tiempo recorrí todo el camino hasta Berlín. Puedo llegar a la cafetería. Muchas gracias. Relájate, ¿vale? Solo te ofrezco ayuda, que luego se acaba el puré de patatas y no hay quien te aguante. Ah, ve yendo, que ya te alcanzo. ¿Qué coño? Seguro que llego antes. Lo que tú digas. Menuda gente. ¿Qué pasa? ¿Que ya no soy hombre por perder una pierna? No necesito que nadie me cuide. Puedo llegar a... ¿Para qué sirve el taller de calor? Aquí se fabrican polímeros resistentes al calor. Pero la mayor parte de la investigación se dedica al cultivo de flora que también lo resista. Sí. Estos polímeros se enriquecen con aceites esenciales de Cactaqueae cererus, un cactus. Los polímeros permiten cultivar grupos de plantas adaptadas a altas temperaturas. ¿Es que quieren hacer el desierto más verde o qué? Algo por el estilo. Planean terraformar Marte. Y solo sin su ayuda. No quiero lástima, quiero respeto, carajo. Ya veréis cómo os dejo chupando ruedas. Vale, hasta ahí creo que puedo llegar. Y hasta ahí no sé cómo llegar. ¿Desde dónde? Vale, y esta parte ya sé. Esta parte es la que intenté llegar antes y me quemé. Aquí es donde me quemé antes. Ah, ah, ah. Este está subiendo y bajando, así que desde aquí quizás pueda llegar. A ver. Sí, puedo llegar hasta aquí. Hasta esa plataforma. A ver. Los recipientes se llenan automáticamente cuando la temperatura se normaliza Vale, ya tengo el segundo recipiente Parece que aquí ya está todo en su sitio Más vale que volvamos antes de que pase alguna otra cosa que nos joda ¿Y cómo se llega hasta aquí? Desde aquí no llega Disparando No, eso no se puede romper Y ahí hay algo Otro audio ¿Qué es eso de que hace calor? Tienes calor, ¿eh? Habría que llevarte a los surales y meterte en una siderúrgica Aunque fuese medio turno Ya verías cómo te hacía un hombre Pero mírate Aquí con tus florecitas quejándote del calor A los Krakatov no nos importa una puta mierda el calor Nada nos detiene Nos metemos en un horno o en un volcán sin pensarlo dos veces Así que a llorar a otra parte, chaval Cuando actualicen colectivo Todo va a ser liso y llano Y si a alguien le da por quejarse, que se joda ¿Qué sabemos de la novia de Petrov, Charles? ¿Te refieres a la doctora Filatova? Eso es lo que he dicho ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿La conoces? La doctora Larisa Filatova lleva años trabajando con el doctor Sechenov Le confió uno de los aspectos cruciales de Colectiv 2.0 Y por motivos más que justificados Sucedió al difunto Chariton Saharoff en ese puesto ¿Quién es Saharoff? Un profesor titular de ciencias médicas Eminente neurocirugano Y uno de los científicos que acabaron con la plaga parda Chariton Radionovich Saharoff También era el mejor amigo del doctor Sechenov Y su colega de confianza Fundaron juntos la instalación 3826 Vale, estupendo Háblame de Filatova Es una hábil neurocirugana Y fue ayudante y alumna del camarada Saharoff Continuó con el trabajo del profesor cuando este murió Pero ahora es una criminal y traidora a la madre patria Entendido Qué pena Es guapa Vale, hay que colocar el recipiente de calor Recipiente de termopolímero conectado Eso es Mira cómo florece Qué bonito La fotosíntesis ha empezado El árbol mejora muy rápidamente Atención empleados del centro de distribución Ya se puede acceder Ahí puedo hablar con esto No tienes nada que temer Has muerto Ya lo sé Incluso cuando estaba vivo Veía cómo los muertos volvían a levantarse No quiero que me pase a mí Tengo miedo Vale, estoy ya Pero ahora mismo no quiero oírlo No quiero oírlo Bueno, eso ya lo escuchamos antes Este ya lo habíamos visto Vale, falta el de pesticidas El recipiente de pesticidas Y el del laboratorio de frío A ver Este es calor Y este es algas Cantina, hotel, ¿no? Va a ser este Este es pesticidas Y este es el de frío Entonces tiene que ser por aquí Repito Quien tenga una pita Debe ponerte en contacto con el centro de prueba Es una lástima que todo acabase de esta forma A nadie se le pasó por la cabeza Que pudiese ocurrir algo así Siempre con lo de Hacia las estrellas O El espléndido futuro que nos espera Y solo puedo quedarme aquí tirado Y darle vueltas a esto ¿Cuánto hace que te atacaron los robots? A decir verdad No se me da bien medir el paso del tiempo Pero fue hace bastante Al menos unos cuantos días ¿Cómo acabaste en el pasillo? Fui el primero al que se cargaron Lo hizo el técnico de laboratorio número 42 Iba por un café Me pilló por el cuello Y me lo partió Aquí mismo ¿Puedes contarme algo? ¿Cómo empezó todo esto? Fue rápido Inesperado Y muy cruento Que sepas que tienes suerte Solo quedan unos pocos robots El primer día estaban por todas partes En cada pasillo había gente gritando Muriendo O ambas cosas ¿Y a dónde fueron los robots? ¿Cómo voy a saberlo? Estarán por toda la instalación Digo yo Supongo que se marcharon por los túneles A unos cuantos los defendrían O se los cargarían Y el resto andarán por ahí esperándote No parece que te afecte mucho ¿Por qué iba a afectarme? Ya me desgañité Cuando todo se fue al carajo Me desesperé Juré en Arameo Vigente, aterrorizada y agonizante Lo curioso fue Que lo que más los asustaba No eran los robots que los masacraban Sino verme muerto y hablando ¿Y eso por qué? Porque acojona de narices ver hablar a un muerto Ah, ¿que por qué estoy hablando? No tengo ni idea No sé siquiera si es algo que me alegre Total, da lo mismo En fin, me voy Vale, nos vemos Vale, derecha está el laboratorio de frío Y a la izquierda el de pesticida Sechenov lo tendría previsto A buen seguro, no me cabe duda No hay ching、 no me cabe duda No hay ching, no me cabe duda No hay ching, no hay ching Pues todo lo que aguantan, algunos robots aguantan un montón, vale este, voy a usar el hacha. Otro. Está atascado, no, no, no está atascado. No, 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 no. Ahí hay otra cámara. ¿Qué está haciendo ese? Ese se ha vuelto loco. Laboratorio. ¿Y la entrada? Por aquí no se puede entrar, por aquí tampoco. A lo mejor, esto está, no, a lo mejor tengo que empezar por la parte derecha, seguramente. Seguramente. No, 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 no. Vale. ¿Qué es eso? Esto es nuevo. ¿No puedo matarlo o qué? ¿Qué es esta mierda? Es un brote. ¿Qué son los brotes? Se diseñaron como alimento extremadamente eficiente para piezas grandes de ganado. Pero a este le ha pasado algo. No había visto el cristal. No había visto el cristal. Por eso no lo mataba. Y por eso no me atacan. ¿Un pollo asesino? Sí. Ya lo he visto todo. Un pollo asesino. Un pollo asesino. Y está en rojo. El pollo me va a atacar. Vale. Esto es un mal rollo. No te recomiendo llamar su atención. Ya es tarde. Sí. Muy tarde. Ah, también hay un cristal. Es que no se ven los cristales aquí. De frente no se ven. A ver, voy a hablar con este. Ah, el equipo de rescate. Por fin. Para mí ya es tarde, pero aún queda gente con vida. Os habéis tomado vuestro tiempo, ¿eh? No, no soy del equipo de rescate. Más bien la avanzadilla. No me lo puedo creer. Ha pasado un montón de tiempo, pero ni ha sonado la alarma ni ha venido el ejército. ¿Cuánto hace que moriste? No me acuerdo, pero... Aguanté con vida más que muchos. Las máquinas no podían llegar hasta mí porque no había forma de entrar. Oí disparos y empezaron a salir mangueras de todas partes. Casi todos murieron en los primeros segundos. Muy rápido. Los robots les aplastaron la cabeza o les rompieron el cuello. Como cuando quitas el tapón de un refresco. Salimos corriendo, pero un robot de laboratorio agarró al camarada Phanasia. Había un soldado cerca que intentó detenerlos, pero solo tuvo tiempo de decirlo. Ahí dejé de tener miedo y cargué contra el robot. Lo siguiente que recuerdo es... Estar muerto. Lo siento. Acabaremos con esos cabronazos. Las máquinas no tienen la culpa. Han sido las personas. A mí no me parece un accidente. Harían falta meses para planear algo así. Vale. Enviarán a alguien a por ti cuando todo esto acabe. A mí ya me da más o menos igual, la verdad. Lo importante es asegurarse de que este contagio, o lo que sea que les pase a los robots, no llegue a los otros complejos. Ya está muerto, así que le da igual. Felicidades. Un archivo. De audio. Enhorabuena por el ascenso, camarada Zolotugin. El puesto de subdirector del complejo Babilov es muy importante. Ahora mismo, el objetivo principal es proporcionar sustento al pueblo soviético, lo que requiere una gran atención. Pero muy pronto, la humanidad también dará aquí los primeros pasos de la exploración espacial. Como botánico destacado, te ocuparás de supervisar la creación de sistemas completos de flora, diseñados para terraformar las superficies de otros mundos. El camarada Sechenov y yo hemos hablado antes, y estamos encantados de que te unas al equipo. Verás, Vic, no solo queremos plantar maíz en la luna, queremos comernos una manzana en Marte. Orden. Mandad a A. Niyelova al hospital del complejo Pavlov de inmediato para que reciba tratamiento. Petición personal. Hola, no tengo tiempo para ponerme a escribir, así que voy a grabar esto en un trinador, ¿vale? Tengo una petición personal para ti, Vic. El complejo Pavlov está en mitad de un enorme estudio polimérico ahora mismo, y por rutinario que parezca todo, les faltan laboratorios de pruebas. Me haces un favor y montas un pequeño departamento en una ala remota. Solo hay que observar el comportamiento de los animales en una sopa polimérica. Es alto secreto, por supuesto, pero casi todo lo que hay en tu complejo lo es, ¿no? En un principio Pavlov enviará el polímero en Cubas. Construiremos un conducto cuando lo apruebe el Ministerio de Finanzas. Gracias por adelantado. Vale, urgente. ¿Otro archivo de audio? Camarada Zolotugin, estimado colega. Aún no hemos tenido ocasión de conocernos, pero te aseguro que si asistes a nuestro teatro conmigo como anfitrián, jamás olvidarás el apellido Lastochkin. Tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Puedes enviarnos unas cuantas más de esas flores tuyas tan fascinantes? El teatro no es lo suficientemente verde y le vendría bien un poco de exotismo. No sé si me explico. Un pajarito me ha dicho que ahora tienes unos arbustos trepadores. Me encantaría contar con una docena para sorprender a mis visitas más importantes. Te lo compensaré, por supuesto. Atentamente, Stefan Lastochkin. Vale, supongo que cuando abra esto... Uno, dos, tres. ¿Por qué no están marcados? Eso me preocupa, que no estén marcados. Quizá entre en algún sitio. Crea que está vacío, pero está lleno de esos bichos. Vale, vamos a ver. Ah, no, yo creía que era una puerta. Pero no es una puerta. Pero no es una puerta. Es para que no me vean. Es una ventana. Es una... Una persiana. Vale, esto no sé para qué sirve. Ah, por aquí. ¿Para qué sirve este sitio tan frío? Su propósito es estudiar cómo sobreviven los seres vivos en el vacío. ¿Es para plantar cosechas en la luna y eso? Entre otras cosas, sí. La investigación que se lleva a cabo aquí se aplica a varios campos. Desde primitivas formas de vida, vegetales, unicelulares, hasta ganado y otros animales. A ver, ahora sí puedo matarlo. ¡Muerto! 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 Creo, espero. Vale, la cámara de video-vigilante... Fuera. Eh, qué más. Biomateriales Y aquí está en ese acuario Hay buenos peces Buenos peces, es una vaca Ahí vienen Vale, la escopeta creo que es lo mejor que viene aquí Sí Para estos tíos mejor la escopeta Y para esto mejor el hacha Las cosas se pueden romper Para que no salgan más Ya Vale, a ver El pollo asesino Toma, adiós pollo Y las vacas están bajo el agua No sé por qué ¿De qué le serviría una vaca Que puede estar bajo el agua? ¿O es polímero esto? Porque están vivas, eh Y me están mirando No puedo romper el cristal Es cosa mía O la peña de Pavlov Solo nos manda morralla No lo entiendes Allí emplean polímeros distintos Con características distintas Aquí cultivamos... Ay, qué puto lío de cojones Rasgos en los polímeros Pero allí los empalman ¿Cómo lo ves? No me seas listillo, colega Que... En fin Medicina nunca custaurus est ¿No? Sí, es verdad Ah, mierda No dejo de encender el trinador Con el codo sin querer Espero que le quiten esa función En la próxima actualización ¿Por qué las vacas están marcadas? ¿Tienen algo dentro? Ya verás Ah, no La vaca no está marcada Ya decía yo ¿Por qué están marcadas? Qué raro A ver, ¿esto qué es? ¿Quién? ¿Yo? El ordenador te ha confundido Con el jefe del laboratorio Recordatorio Es hora de tomar la medicación Para la tensión arterial Reproduciendo un extracto De tu último turno Espero no haber metido la pata Vale Algo hay que hacer Con esto después Sí Mucho mejor La orden está enciendando maravillas De arroja ¿En fin? Vale Bien Se veía Dos ochenta y nueve ¿Por la medida? Ah, sí Al principio Me ha sido Extremadamente difícil Prestar atención a este Ciclo Vidal Como lo llaman Y este de dónde ha salido Ahora puedo abrir esta puerta Y esto es Aquí es donde está el pasillo Que a la izquierda Sí Vale Este es el primer pasillo Ya tengo abierto este pasillo Ya Hasta estoy pensando Construir En un memorial Te prometo que lo haré A veces creo que Con música clásica Las convulsiones Serían una especie de Danza de la muerte Al fin y al cabo Siempre Hacemos más cerdos Y esto es un código Debería pedir un cambio De la mente Aunque sea temporalmente No No lo que sea Esta gástrofe No No hay Esto es un código Estamos viendo que hay Algunas vacas tachadas Algunos cerdos ¿Pero qué significa? Queríamos que ponerlos Todas en verde A ver El material de laboratorio Es propiedad Del partido comunista Cualquier daño Apropiación Inderita O puesta disposición De terceros De dicho material Supone un delito Contra el partido Penado por la ley Está girando Con eso debería valer Vale Ahora son cuatro en verde La rueda Está puesta Cinco en verde Vale Si lo mueve hacia la izquierda Está apagado Y si lo mueve hacia la derecha Está encendido Está en verde Vale Así que Este está activado Y faltan tres Vale Derecha Este está mal Hay que ponerlo a la derecha Y faltaría este Nada más No Me falta uno Me falta un cerdo Este está mal Ah, falta este seguro Ah, qué mal rollo Hostias Joder Los acabo de matar A todos Es el proceso De fabricación Habitual De ahí salen Los componentes Orgánicos Del polímero ¿A dónde han ido Entonces? Al taller de algas Para someterse A la síntesis Polimérica No quiero saber No quiero saber Nada más Qué asco Vale, ya la estamos Enorme Jamás había visto Tantas macetas juntas Aquí cultivan las plantas Que se usarán Para terraformar La luna Marte Y Venus Pero ahora mismo No funciona una mierda Hay que buscar El panel de control Espero que estos bichos No me ataquen No sé qué son Madre Ay, lo acaba de Madre Resistente A disparos Y vulnerable Aquí a fuego Y no sé Nada No lo veo Joder Solo hay cadáveres Hay un relé Láser eléctrico En la pared Vale Ya me ocupo Pero creo que jamás Me acostumbraré A esta mierda Y no podéis apropiaros De ellos No No cambia Es que no cambian los colores No entiendo Vale Vale, el de arriba Tiene que estar bien ¿Cómo convierto Este en azul? Así Así Ya está ¿Cómo lleno el recipiente? El recipiente se llenará De polímero criogénico Automáticamente Solo hay que esperar Suena demasiado fácil Parece que tenemos compañía Sabía que ni en broma Iba a ser solo esperar Tranquilamente Mierda ¿Qué le pasa? ¿Qué tengo que hacer? El recipiente solo se llenará Si se mantiene la temperatura óptima En el taller Los ventiladores Introducen aire frío Así que tienen que estar encendidos Y no dejes que los brotes Se estrellen contra sus hojas ¿Por qué cojones No lo dijiste antes? Mierda El ventilador se ha apagado Intenta arrancarlo con FAP Vale, ya veo A la vez que lucho Contra esta gente Tengo que ir encendiendo Todos los ventiladores Tengo que ir encendiendo Reiniciar sistema ¿Dónde coño has salido? ¿Dónde coño has salido? Creo que hay que repetir esto Alguna otra vez Voy a arrancar el corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo no? Vale, hay que encender Ese y ese Se vuelven a levantar otra vez No, 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 no Cámara Vale, tengo que volver a pulsar Y ya está casi entero ¡No me toques! ¡No me toques! Vale, lleno No me digas Por fin Datos guardados Atención empleados Ya es posible acceder al taller de pesticidas Vale, ¿cómo mato? Aquí se supone que hay algo Ahí está ¡Qué cosa más fea! Vale, si los mato parece que dan Antes me lo dijo Y algo da ¿Pero por qué no lo puedo coger? Entonces no me sirve de nada matarlo Pues nada Ah, es el brote lo que da biopaterials Esta cosa es para impedir Ah, mira Ahí está Para impedir de que se creen brote Ya que han recibido una notificación Deben presentarse en control Sofiada al final de la jornada Los presentantes se considerarán Dispulencia agravante ¡Hala! ¡Hala! Le guinaste de arrancó todas las hojas Adiós Cálicas agravantes Cálicos ¡Gracias! ¡Ah! ¡No le doy! ¡Muérete ya! ¡Se muere! ¡Ah, por fin! Más vale que me des algo valioso Vale, es que de aquí puedo sacar un buen botín, ¿eh? ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! Vale, me falta... ...un brote por ahí flotando... ...y ya está... Me llevo el recipiente... ... 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 Si miras otra celda de energía, mejor. Tus ataques a distancia consumen menos energía de la cámara de reciculación. También me interesa. Pues mira, me lo voy a gastar todo. Y ahora... Fusil de riel, gordito. Dominador. Creo que puedo mejorar. Es que la que más uso es la electro, así que voy a ver si puedo mejorarla. Generador DPM. No, todavía. Pero esto sí puedo. Aumento del daño a los robots. Y esto... No, ya no puedo mejorar esto. Aumento de daño. Tampoco puedo. Pues aquí se queda. Me encantan estos putos recipientes. Nunca os hartáis de meterlos en toda clase de trastos. Bueno, es una tradición. Sí, a lo mejor deberíais revisar vuestras tradiciones. Diagrama desbloqueado cartucho de hielo. Te voy a dar dudas. En un momento dado me asaltaban tantas dudas sobre la utilidad de la ciencia. ¿Y ahora? ¿Salto? ¿O puedo deslizarme por el tubo? No sé. ¿Me mataré? Ah, vale. Por el tubo. ¿Puedo...? No. Solo para abajo. Me ven. Me ven. Me ven. Me ven. Me ven. Me ven. Si despejo esto, sí, puedo entrar por ahí. Supongo que la salida es por aquí. Vale, voy a ir antes. Voy a entrar por aquí. Aquí tiene que haber algo interesante. Si te lo han dejado así un poquito escondido. No sirve para nada, no puede ser. Ah, mira, por ahí. Pero si me cuelgo ahí... Luego por el tubo. Puedo bajar por ese tubo. ¿Pero para qué? Vale. No, es que sigue por aquí el juego. Así que tiene que haber algo interesante. Voy a arriesgarme. Bueno, espera. ¿Dónde había un punto de grabación aquí cerca? Ah, estaba arriba. Va. Ah, no me digas. Por fin. ¿Por fin qué? Espero que pueda volver. Hay una tubería para llegar hasta aquí. Pero antes... Ah, esa tubería no llego. Ahí hay otra tubería. No, no. 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 No habéis estado en contacto hace poco con muestras experimentales de sangre caliente Presentados en el centro médico para una medición urgente Repito No sé cómo puedo llegar hasta allí Vale, ahí no llega Esta tubería será para bajar, saltar hasta aquí y de aquí saltar a esta tubería Pero... ¿Cómo llego hasta aquí? Por arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá Se sube aquí Y aquí también se puede subir Empieza el descanso para comer del personal con un débito social bajo Los miembros del personal normal deben permanecer en sus puestos de trabajo Vale, ¿y ahora? Vale, no hay nada interesante Ah, pero puedo seguir por ahí No sé si me estoy equivocando Y me estoy metiendo por dinero de vida ¿O es un camino alternativo? Es un camino para saltarme todos los robots que había por aquí en medio Pero ya me los cargué a todos, así que... Uno menos uno, ¿no? Hay uno por aquí ¿Qué pasa? Eso, es un camino alternativo para saltarse todos los robots Ah, odio esta cerradura ¿Has oído eso? Oigo todo lo que tú oyes, Mayor ¿Y qué te parece? ¡Cornulones carbonizados! ¡Silencio, joder! Hay algo peligroso más adelante Y esa es mi puta frase Sin duda Pero hay que conseguir ese recipiente de polímero pesticida La cerradura La cerradura está por el otro lado No sé si podré llegar por aquí ¿Qué es tu. No. No. Vale, yo ya había estado aquí. En esta parte. Esto quizás sea esto para volver. Puede ser. Así que... Tiene que ser por ahí. Entrando en ese sitio. Por supuesto, fue especialmente... Sí, aquí está. Laboratorio de pesticidas. ¡Mierda! ¡Se te ha ido la cabeza! ¡Es una broma! Podrías despertarlo sin querer. En dos horas, cuando los pesticidas alcancen el nivel crítico, despertará. ¿Lo entiendes? Quiero un recipiente de polímero pesticida. O un recipiente mismo dentro. Busca un contenedor polimérico con PA-400. Volaremos a ese cabrón por los aires y luego te llevas lo que quieras. ¿Vale? Vale lo que tú digas, pero... ¿No se romperá el recipiente? ¡Joder, la bomba! ¡Lo podemos dejarte esparcir! ¡Casi no queda PA-400! ¡Tienes que buscar ese contenedor polimérico ahora mismo! Sí, sí, un contenedor. ¿Me puedes decir al menos qué forma tiene? Es una especie de... Cilindro amarillo. Encuentra el cilindro amarillo. ¡Estamos jodidos! ¡Joder, es enorme! ¿Para qué cojones fabricaron una cosa así? Fue el resultado inesperado de un audaz experimento científico. Los empollones y vuestros putos experimentos audaces. ¿Dónde está el cilindro amarillo? Es un contenedor polimérico mayor. Siempre son amarillos. Seguro que lo encuentras. Vamos, puedo grabar aquí. Acceso permitido. Aumento de la protección del traje contra láser. Vale, ¿por qué no? Las municiones de racimo tienen una capacidad aumentada. No. No, porque no los estoy usando. Y el escudo tampoco lo estoy usando. Y eso que lo tengo activado. Me voy dando datos. ¡Date prisa! ¡Rápido, joder! Ah, vale. Ya veo. Seguramente voy a tener que arrastrar algún tipo de vagón. Por aquí. Por aquí. No. Ah. No. Eso sí. ¡Suscríbete! Vale, voy a ver qué hace este rail. Viene de allí. Tendré que arrastrar algo. Este habrá que colocarlo aquí, girarlo, o llevarlo hasta aquí. A lo mejor hay que llevarlo hasta el final. ¡Suscríbete! ¡Ah, no! Esto es lo que hay que llevar. El tanque de pesticidas. ¡Suscríbete! 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 por este. Ah, allá va. Habrá que llevarlo a ver. ¿Este es el contenedor amarillo que buscamos? No me jodas. Tiene que haber uno más pequeño en alguna parte. Eso espero, joder. Aquí no hay nada más. Da igual, sacaremos el puto depósito entero. Tiene que bastar para ocuparnos de ese puto cabrón. Sin duda. Me voy dando datos. ¿Y esto qué? Otro atajo. Ah. Sí. Otro atajo. Vale, o sea... ¿Tengo que llegar aquí? ¿Por qué dice que hay que usar el magnetismo si no puedo? No, no me deja. Nivel de pesticidas reducido al 10%. Oye, Charles. Esto es una mierda, ¿no? En cuanto el perejil de Sosnovsky deje de recibir fertilizante, despertará. Y reventará a todo lo que encuentre, nosotros incluidos. Telequinesis. Usa telequinesis para mover plataformas. Recuerda, no puedes mover una plataforma sobre la que te encuentres. Ah, vale. Ahora, por eso no funcionaba. ¿Y por qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿A dónde? Que no sé a dónde quiero llegar. Ah, este sitio. Ah, este sitio. Ahora tengo que girar. No, yo creo que para ese lado no es. Bueno, sí. Es que no queda otra, ¿no? Hace delante no podrá ir. No. Es que no queda otra. Solo puedo ir... Hasta aquí. No me deja. No se mueve más. Ahí que se queda. ¿Y cómo lleva hasta aquí? Claro, tengo que girarlo y llevarlo hasta... No, tampoco. Porque este está en medio. Habrá que sacar este antes. Vale. Vale. Si lo giro, si lo llevo hasta aquí, a lo mejor lo empuja. Empuja hasta aquí. Luego lo puedo mover a esta plataforma y llevármelo por ese camino. Vale. Creo que es así. Pero lo primero es intentar llegar... Ahí arriba. Desde aquí puedo llegar hasta aquí y luego a esta plataforma. Puede ser. No, no llego. Pero sí, yo creo que llega. ¿En serio? ¿En serio? A ver. Claro que puede. ¿Y puedo arrastrarlo desde aquí? No. Ese es el límite de esta plataforma. No llega más. Ah, esta. Esta la muevo hasta aquí. Mira un cadáver. Voy a hablar con él. Otro pobre desgraciado. Se equivocó al esconderse. Silencio. Hay un mutante. Aquí no nos encontrará. Estaremos a salvo. Va. Se ha ido la luz. La luz que se ha ido es la tuya, colega. Para siempre. ¿Estoy muerto? Admito que se me había pasado por la cabeza. No te equivocabas. Adiós. Charles, si me matan, ¿me convertiré también en un muerto parlante? ¿Me quedaré en una esquina murmurando idioteces incomprensibles? No sabría decirte. Por un lado, no tienes memoria neuropolimérica. Por otro, tu cuerpo se ha sometido a un grado elevado de polimerización. Ah, ay, ay, ay. No, 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 no. ¿Sí o no? Me faltan datos para llegar a una conclusión. Solo hay una forma de averiguarlo. Ah, creo que paso. Pasos. Vale, este está. Pero tengo que girar este. Vale, tenía que haber esquinao ese antes, claro. Ah, es aquí. Nivel de pesticidas reducido al 8%. Joder. Nivel de pesticidas reducido al 6%. Hay que darse prisa. Cabrones carbonizados, lo intento. Vale, y ahora... Este que está aquí es el que controla esta plataforma. Así que tengo que llegar aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llego hasta aquí? Ah, vale. Vale. Pero aún así no llego. Y este ya hemos visto que... Hasta ahí. De aquí a aquí no creo que llegue tampoco. Ah, desde aquí puede que sí. Ahí estamos. ¿Por qué? Es que no va a llegar, no va a llegar. A ver, ¿puedo empujar esto un poco más? No. Hasta aquí. Es solo máximo. Ah, no te caiga. 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 Ah. Ah. No. No te caiga. Ah, no te caiga. Ah. Ah, no te caiga. Ah, no te caiga. No te caiga. Ah, no te caiga. Ah, no te caiga. No te caiga. No te caiga. Ah, no te caiga. Ah. Ah, no te caiga. Al final Nivel de pesticidas reducido al 2% ¡Vamos a morir! Vale, pero tú primero Vale, ahora con esto lo giro ¿Qué coño tardas tanto? Traga pesticida, pedazo de mierda Vale, pausa para fumar ¿Has encontrado el contenedor? No me queda PA400 ¿O hacemos algo pronto o la cagamos? Tranqui colega, lo encontré Mira abajo, ahí está el contenedor ¿Tienes idea de lo que me ha costado traer? Joder, así no, eso no lo matará Se supone que tienes que reventarlo Hostia, ¿qué hacemos ahora? Está despierto Hay que incendiar el polímero Dame tu cigarrillo ¿Puedes incendiar el polímero con un pitillo? Con este, sí ¡Muere, gilipores! Joder, tiene un cabreo de cojones Se ha enfurecido Huyamos antes de que... ¡Espera! ¡Hostias! ¡No joder! ¡Mi pierna! ¿Estás bien colega? Sí, lo logramos ¡Mierda, brotes! ¡Levanta, joder! Tengo la pierna atascada ¡Dispara ya! ¡Son demasiados, date prisa! ¡Lo intento! ¡Si nos pillan, nos matan! ¡Has dejado disparar mejor! ¡Nos venimos encima! ¡Levanta, levanta! ¡Lo intento, lo intento! ¡Joder! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Quítamelo! Aguanta colega ¡Ya voy! ¡Mierda! El puto recipiente Al menos es algo Sí, al menos tenemos el recipiente Y este se acabó de convertir ¡No jodas, Sherlock! ¡Pero mátalo! ¡Quita, joder! ¡Hostias, qué loco! Habilidades, experimentos Y experiencia única Puedes reiniciar las habilidades Y redistribuir el neuropolímero Recuperado para usar otras habilidades Si te cansas de las antiguas O si quieres cambiar tu estilo de juego No hay ninguna multa o penalización Así que Experimenta libremente ¿Serio no tenéis nada mejor que hacer En el laboratorio Que fabricar arbustos asesinos gigantescos? El camino del progreso científico Está sembrado de obstáculos La única forma de evitar los errores Es no hacer nada Ajá Ajá Como Petrov y yo Yo creo que tengo ya Todos los recipientes Así que Tendré que colocarlos ahora ¡Suscríbete! 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 Esa es buena ¡Energia! Por favor, ayuda Tienes que plantar semillas en mí Perdóname ¿Qué? Sé que me guardo No quiero ser un cadáver En ser vivo En mi cuerpo pueden crecer plantas Algo quedará de mis colegas Trabajábamos por el bien De la Unión Soviética Locura Pusimos mucho esfuerzo En estas nuevas especies vegetales Será mejor que despedirme No te lo reprocharé si te niegas Pero... Seguramente os incinerarán Hay demasiados cadáveres por aquí ¿Incinerar? No se me había ocurrido Qué desperdicio Podría haber traído nueva vida al mundo Con eso no puedo ayudarte Vale Intenta que no te mate Esto no puede ser Es una alucinación chunga A ver, la salida es por ahí Pero aquí hay cosas ¡Ahora! Dígame una cosa arriba otro audio grabación número 116 de abril las mutaciones siéntate snitchell perro malo que iba a decir las mutaciones provocadas por el polímero progresan tras un mes estudiando la CP388 nombre en clave perilícese Snowsky observo un comportamiento inusual la planta se alimenta sola por endocitosis es capaz de identificar de donde recibe los nutrientes y detiene zarcillos en esa dirección el cielo que hay de cena está cerrado ¿cómo se ha cerrado esto? vale este bicho en la espalda tiene algo va a ser su punto débil si puedo salir de aquí ¡no! 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 ¡Ahora! ¡Y sal corriendo! ¡Te mataré! ¡Golante! ¡Qué mal salta! ¡Ahora! 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 ¡No! 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 ¡Se ha quedado nascado! ¡Se ha quedado nascado! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ahora! ¡Y sal corriendo! ¡Me maté! ¡Me estoy corriendo! Vale, sigue hablando mientras está muerto, vale. Pues nada. A ver, el juego está muy bien, pero sigue teniendo fallos. ¡Halto! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suscríbete! No sé por qué no sube. No sube, ¿por qué? No sube. A no ser que no se pueda subir. Que el juego esté hecho así. ¡Suscríbete! 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 Vale, esta es de la que estás loca. ¿De qué arco me hablas? Pues ese del que sacaste, el recipiente polimérico, guapetón. ¿Te refieres al perejil de Sosnovsky descomunal? ¿Qué tiene de bonito? Me gusta cómo estrangula a la gente con sus tarcillos. Estallan como burbujitas. ¡Oh! ¡Adorable! Como digas otra cosa de zumbada sobre matar gente, te reviento. De eso nada, tía Ron. ¿Quién te daría placer si hicieras eso? Pues romperé tu módulo de voz y así te callarás al menos. Los pechilas lo arreglarán. Chavales. Por aquí. Seguro que no tenían por costumbre enredar así con el abedul todo el rato, ¿no? Cierto. El abedul es más que nada un símbolo. Aunque sí que necesitaba ciertos cuidados cada dos días. ¿Entonces cada dos días había que andar por ahí reuniendo cuatro recipientes? ¡Qué coñazo! Vale, ya estamos aquí. A ver. Este es el desvío. Recibiente de polímero criogénico conectado. ¡Bien! El abedul se descongela. Temperatura óptima restablecida. Y el peticida. Recibiente de polímero pesticida conectado. Odio a todos los parásitos humanos o no. Al menos el árbol ya respira bien. Las plagas han sido eliminadas y el abedul ha vuelto a la normalidad. El cuarto abedul está plenamente operativo. Subministro restaurado. Eh, Vales. Sube al ascensor. Ya podemos salir del complejo Babilov. Por fin. Lo logramos, camarada mayor. No te vengas arriba, he sido yo. Yo te di apoyo moral. Sí, vale. A lo mejor ayudaste un poco. ¿Qué tal estás? Esa pregunta no tiene mucho sentido conmigo, pero gracias por preocuparte. Vale. Estoy bien. ¿Nos vamos ya? Sí, yo creo que ya vamos a dejar esto. Qué misión tan larga, eh. Sí, claro. No es que me muera de ganas de quedarme. Charles, ¿cómo murió Chariton Saharoff? En misteriosas circunstancias. El doctor Sechenoff es el único que conoce los detalles. Misteriosas circunstancias, eh. ¿El doctor Sechenoff no le contó a nadie lo que pasó? Sí, lo hizo. La historia es que el profesor Saharoff resbaló y se cayó en un contenedor con un neuropolímero tóxico experimental. Joder, pobre desgraciado. ¿Qué tiene eso de misterioso? A algunos no les convencen ciertos aspectos de la historia. ¿Como qué? Por una extraña sucesión de casualidades. Jamás se recuperó ninguna grabación del infausto momento. Aunque los laboratorios están siempre monitorizados. Bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Las cámaras se rompen o no se graban los datos. Es perfectamente posible. Otra peculiaridad es que el polímero en cuestión en realidad no es tóxico. Es imposible que mate a nadie. A ti te encanta nadar en él. Ah, vale. Pero a lo mejor ese polímero era una muestra única experimental o algo. Una cepa peligrosa. También es perfectamente posible. Pero ¿no habría sabido el profesor Saharoff que la muestra experimental con la que trabajaba era peligrosa? Al fin y al cabo la creó él. Con el doctor Sechenoff. Esta mierda es muy retorcida. Uf, sí que tarda, ¿no? Debe ir la estación Les Naya y coger el tren hasta Solnitsch Naya. Seguiremos a pie desde allí. ¿Y dónde se supone que está esa estación? Justo al otro lado de este pueblo. Vámonos.